Gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, Arnoldo Cuellar, el motivo de su ausencia en estos días y un poco legué el trabajo que estamos haciendo en equipo para mantener las transmisiones de la revista de la UNA, es porque Arnoldo Cuellar está en la Ciudad de México. Hoy coincidentemente, pues es el aniversario, perdón, el aniversario, no, se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés, lo que ha motivado evidentemente un movimiento del gremio periodístico en la capital del país, pero también motivó un movimiento múltiple, un movimiento diverso, de diversos periodistas, medios de comunicación o algunos periodistas que han fundado medios de comunicación independiente para generar lo que le han llamado Agenda de Periodistas, una agenda que pretende conjuntar todas las ideas para poder llegar a un objetivo común que es la protección real a la libertad de expresión en México. Y pues bueno, para compartirlos un poco de lo que han analizado, de lo que han conversado, del espíritu sobre todo que tiene este movimiento, Arnaldo Cuellar está en la línea telefónica. Arnaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, buenas tardes, muchas gracias, gracias por el apoyo allá también. Pero como lo señalaste muy bien, la muerte de Javier Valdés, asesinato a manos de unos sicarios que fueron así identificados hace un mes exactamente, el 15 de mayo, ha motivado muchas reacciones. Y una de ellas muy importante es un sentimiento de urgencia y de preocupación del gremio periodístico en todo el país de que necesitamos tomar en nuestras propias manos las medidas para la protección de periodistas. Pero poco a poco esto va más allá y no se limita a lo que el Estado ha hasta ahora otorgado mal y a cuenta gotas, mecanismos de protección reactivos que a la opinión de los que tampoco funcionan. Por ejemplo, en la mesa en la que estoy asistiendo yo este día, el tema es la solidaridad gremial y los derechos laborales de los periodistas. Se han discutido cosas como la precarización del trabajo periodístico, los bajos niveles de remuneración, de prestaciones, de capacitación, de seguridad laboral que buena parte de los periodistas padecen en el país. El producto también es una industria que se ha estancado quizás en sus pactos con el sector público, con los gobiernos, que no ha visto la posibilidad de convertirse en un control más importante, mayor, más fuerte a las muchas carencias del país. No en un control, en un sabotaje, quizás en un revulsivo, para tratar de vigilar más a los funcionarios públicos desde ese espacio privilegiado que es el ejercicio de la libertad de expresión. Se han discutido temas y se están discutiendo y todavía no llegamos a conclusiones. Ha sido una metodología muy interesante, muy participativa, donde no se está quedando fuera ninguna idea, por más que de pronto suene descontextualizada o hasta descabelleada. Es una parte importante. Digo, y uno de los logros, Arnoldo, y lo hemos platicado aquí, es el lograr conjuntar al gremio. Un gremio que, por diversas causas, digo, el periodismo finalmente es una actividad que se presta a inclinaciones ideológicas, evidentemente, pues es algo normal. Estamos hablando de asuntos públicos y eso de pronto como que ha distanciado un poco los periodistas, pero esto finalmente ha conjuntado y creo que ese es un primer logro. ¿Cómo has visto entonces esa participación entre el gremio periodístico? Me imagino que un tanto la metodología es atendiendo estas diferencias. Pues mira, fíjate que los organizadores, son muchas organizaciones convocantes, creo que es un éxito la asistencia porque no recuerdo un evento en el tiempo reciente y antes menos de más de medio centenar de periodistas están tres días reunidos trabajando en seis mesas distintas y solo trabajando, no escuchando a ponentes, no en turismo de congresos y convenciones y sentados en seis meses arrastrando el artis. Se nos hizo hincapié desde que llegamos que lo que íbamos a ver aquí no era para nosotros, para los que estábamos y que había que pensar en los que no estaban aquí. O sea, el gremio tiene serios problemas, como el país tiene problemas, ya los tenemos todos y en ese sentido hay que ser muy incluyentes y muy generales en el diagnóstico de los problemas que nos aquejan. Te quería comentar también, por ejemplo, un asunto fundamental, la carencia de leyes no solo de protección sino también de regulación de la publicidad gubernamental, leyes federales, leyes estatales, es otro de los temas que se está planteando como una necesidad urgente. De aquí va a surgir una agenda que va a tener una ruta y que muy pronto todos van a saber de ella porque se va a multiplicar su presencia en redes, en los medios participantes y será planteada, bueno, para empezar a quienes quieran ocupar cargos de poder a partir de los 2018, las nuevas cámaras, quienes busquen la presencia de la República, quienes busquen gubernaturas en los estados, los congresos, los alcaldes que quieran reeleger. Y el tema atañe a todos porque la comunicación es algo que pasa por todos, es una intermediación fundamental entre los gobiernos y la sociedad. Entonces, bueno, la efervescencia que es lo que quiero recalcar más que nada es muy emocionante, ¿no? Hay muchas ganas de participar y de darse cuenta de que hasta ahora no hemos hecho nada por nosotros mismos y eso nos ha impedido también crecer para poder ser opciones para el resto de los problemas del país, ¿no? El más presente por todas partes el de la corrupción que genera muchos de los demás, ¿no? Correcto, ¿no? Y bueno, finalmente eso ha generado que sea invisible esta problemática que al final de cuentas yo creo que lo más importante de todo y que tiene ese impacto social que el fondo de todo esto tiene que ver con la libertad de expresión que es un derecho fundamental. No es el derecho de los periodistas, es el derecho de toda persona que quiere utilizar un medio electrónico, impreso, radiofónico, toda aquella persona que quiera usar, que quiera hacer uso de la voz para transmitir ideas, opiniones, pues bueno, aquí es donde se enarbola, digamos, la actividad periodística tiene esa riqueza, pero al final es un derecho fundamental. Exactamente, lo has hecho muy bien, ahora más con la gran posibilidad que nos otorgan las redes, las más tecnologías, aquí estoy, voy a seguir trabajando, por allá nos vemos ya el lunes, mañana todos todavía se encargan del programa, de la mesa, yo sé que lo estoy haciendo muy bien y este... Lo mejor que podemos. Ojalá esto sea un par de aguas, ¿eh? No, ojalá que sí, este... Pues bueno, Arnoldo, pues no te interrumpimos más, te agradecemos que nos hayas compartido un poco de lo que están haciendo en la Ciudad de México y pues evidentemente no dejarlo pasar en un día como hoy, este, que se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés. Así es. Gracias, Arnoldo. Pero también acerco. Sí, sí, claro. Javier, un abrazo, saludos al equipo. Un abrazo, Arnoldo. Ahí está, Arnoldo Cuellas desde la Ciudad de México compartiéndonos un poco de lo que están haciendo en la agenda de periodistas, una iniciativa de varios comunicadores, periodistas, amigos también que han hecho redes en toda la República Mexicana para poder generar contenidos nuevos, generar contenidos que, este, de alguna manera visibilicen quizá esos temas que hoy por hoy no estaban siendo visibles, que no estaban en la opinión pública, ya lo están gracias a esas redes y esas redes han logrado que se haga este movimiento que ojalá continúe y evidentemente no queríamos dejarlo dejarlo pasar. Ahí está la representación de Zona Franca en la voz de Arnoldo Cuellar y evidentemente él lleva las ideas y de todo el equipo que hacemos Zona Franca para llevarlos a esta actividad. Pues bueno, seguiremos informándole.